Vente conmigo, así me gusta, sola conmigo, a ella le gusta, vente conmigo, así me gusta, sola conmigo ¿Qué tal? Bienvenidas a mi canal una vez más a IMAGINE 1 Y bueno, hoy les vengo a presentar esta colaboración super padre para este maquillaje que es como de fantasía Pero también de Halloween y todo por el estilo, aquí por aquí o por acá en el site Les voy a dejar la imagen de cómo es este Yo soy Libra, es como del signo sobre cada entonces Pues yo soy Libra y mis compañeras van a ser diferentes a su signo Entonces espero que te guste y no te pierdas de ver el video En la cajita de información te dejo los links de estos videos hermosos de mis hermosas amigas Te mando un beso y vamos a ver el video Voy a hacer el trazo de la cara Que es así Y aquí ¿Ven? Ahora vamos con el otro lado Que es aquí Aquí Y ahí está Vamos a hacer esto Y voy a usar estas que son las body Como saben es las que siempre he estado usando Para hacer este maquillaje Y lo primero que vamos a usar Aquí les voy a estar dejando las imágenes de los productos que voy a estar usando Para que sea más fácil Y voy a usar entre el morado y el rosa Para que se haga una pequeña combinación Les voy a echar el agua Para que se vean igualitas Porque tiene como que el color de rosa con morado Entonces vamos a hacerlo Que es esta parte de aquí Yo les estoy dando como que el toquecitos Para que sea más Más rápido Y aquí abajo tengo la imagen Ahorita señorita va a hacer mucho Entonces para tener aquí En la risa de arriba Que es esta parte de aquí Voy a dar fotos aquí por color Para que se vea que se vea ¿Vantes? Muy bien Si me preguntan donde está mi maquillaje Es que estoy en otro lado Estoy en el cuarto de cod sangre Entonces pues Me hacen maquillaje Me corto Me corto Me corto Me doco Me多 lyme la cámara Porque tengo todo mi maquillaje Me dejito Me dejito Porque 얼굴 está Este Voy a ir Llegó Y Laspeaks Y Laixes Para acá Y emen Aquí Alba Chico Que es Me auch Me Ahí estás Aquí voy a agarrar un poquito de morado Que es mi moradito Como que es un poquito Porque no es un poquito tan, tan, tan Está morado, está morado Aquí miren Esta pasada es súper, súper bien Y listo Aquí me voy a dar otro poquito Y listo ¿Listo? Ahora vamos a agarrar Otro color Ya saben que por aquí Les voy a estar dejando las imágenes Que hoy estoy usando Y me voy a poner el rojo Como este si lo quiero Algo marcado Entonces pues me voy a ir haciendo así Es como que bajarle Se descargamos Y me voy a poner aquí Y me voy a poner aquí Y me voy a poner aquí ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete! 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 y bueno ya terminé, aquí ya la borré porque me quedó muy feo entonces ya la arreglé y todo por el estilo entonces vamos a hacer lo demás que es el hacer el marco más grueso de aquí y un poco de aquí entonces aquí la voy a jalar hacia acá y aquí vamos a hacerle el otro está quedando muy bonita mostrándonos como está quedando esta cosa es lo que es que nos sucede es lo que es que nos sucede y ahora vamos a ver Venga, pues ya estaba creando que me quedé No igual que en esta Aquí en la descripción Para que no se desechen No, no se está apareciendo Entonces vamos a empezar a hacer las raíces aquí Porque aquí ya acabamos Y lo que necesito es hacerlo para pegar las pestañas Entonces ya vamos a hacer la línea Hacia acá Y ya que se me depende de tu rostro Cómo está el tamaño de tu rostro Ajá, entonces Tienes que medir Cómo está tu rostro Para poder hacer esta raíces Porque no todos tenemos el mismo rostro, ¿verdad? Tienes que medir Tienes que medir Tienes Tienes que medir Toda tu roso está quedando muy chulito y bueno, entonces aquí y 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 ahora aquí y acá y acá y allá aquí abajo y aquí abajo y aquí abajo y aquí abajo ahora tienes la pestaña que está apareciendo pero también está quedando ahí ahí lo llevamos aquí está ya terminado, la pestaña es la mariposa y vamos a dejar que me tequea un momento y en lo que se teca voy a poner lo mismo para comerme las pestañas pues quizás, se nos hagan con las pestañas y las pestañas, pues quizás, ahora vamos con los con la boca así me gusta salga conmigo vaya le gusta vente conmigo así me gusta salga conmigo vaya le gusta vente conmigo así me gusta creo que así está como ya saben, vamos con otra vez con el negro dejamos que se tequea esta cosita porque ya está ¿Qué es lo más complicado? 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 ¿Qué es lo más complicado?